Para hablar de un tema solidario que reunió a muchos famosos, fue a beneficio de ASDRA, la asociación de síndrome de Down de la Argentina. Así es, un desfile a beneficio y un importante mensaje de inclusión en el ámbito de la moda. Veamos lo que nos cuenta Alejandro Sittingbound y secretario de ASDRA, junto a Floppy Tesouro y Luis Albinoni, que estaban ahí presentes. Una jornada importante nuevamente, ASDRA, haciendo este evento solidario, en pos de los chicos. Y vos, contame un poco, ¿de qué trata ASDRA para el que no conoce y la importancia de estar acá? Bien, bueno, ASDRA es la Asociación Argentina de Síndrome de Down. Nosotros somos una asociación que informamos y contenemos a todas las familias que tienen un hijo con síndrome de Down. En ASDRA tenemos grupos de contención, grupos para padres de distintas edades de nuestros hijos. Tenemos un programa llamado Papá se escucha, que somos los que vamos a las clínicas cuando hay algún nacimiento, a atender a esas familias y contarles un poco cómo es este mundo que les toca transitar. ¿Siempre participás en este tipo de acciones solidarias? Sí, la verdad que siempre que tengo el tiempo para hacerlo, trato de hacerlo porque realmente me llena el corazón estar hoy acompañando a la gente de ASDRA. Y cuando hay algún desfile o conducción benéfica, trato de estar. Me parece que está bueno colaborar, que nosotros tenemos la posibilidad de la llegada al público por redes sociales, por televisión. Y eso me parece que es súper válido y suma muchísimo. Así que yo, cuando puedo, firme. Qué importante aparte de ser presente toda la familia artística como vos para difundir todas estas acciones, ¿no? Obviamente, obviamente. Tenemos que apoyarlos, tenemos que seguir luchando para que no haya discriminación. O sea, no a la discriminación. Son chicos maravillosos que tienen otras capacidades distintas a las nuestras. En muchos son mejores que nosotras. En instantes vamos a seguir mostrándote sobre este evento solidario, obtener testimonios de los famosos que estuvieron presentes. Así es. Escuchemos a Loelia Pompa, Verónica Perdomo y Germán Trippel que estuvieron presentes. Presente aquí en ASDRA, como siempre, siendo parte de todas estas acciones solidarias. La importancia, ¿no? De que estén los famosos y que le entras en eso. Muy lindo. La verdad es que es la primera vez que vengo y que me encuentro con un panorama súper lindo, súper contento, con mucho amor. y creo que hoy vamos a tener un lindo espectáculo. Así que a pasarla lindo y participando de estos eventos y agradecer a ustedes por difundirlo, ¿no? Para la conciencia de todo esto que provoca. Vos, Vero, sos un ejemplo de superación, de perseverancia, de buena onda también, porque siempre estás con un humor increíble. Digamos que tenés que estar acá, digamos, ser parte del apoyo de estos chicos. Sos un ejemplo para ellos. Gracias, gracias. No, tengo buena energía, buena vibra, nada, y hay que ir adelante. La verdad que sí, la verdad que es una causa tan linda, tan dulce, que la verdad que es un placer. Fue de todo el mundo. Está lleno de gente justamente porque es así, está bueno. A mí me criaron siempre desde la bondad, desde incluir al que es distinto, entre comillas. Y me parece que los distintos son los que piensan así. Y a eso se habría que enseñarles y decirles, mira, porque la bondad que se vive acá adentro no existe en otro lugar. La verdad que es muy lindo que se hayan hecho un huequito para ir a apoyar esta causa. Y las lindas palabras de Luis Albinoni que rescatar, se puede aprender mucho de ellos porque ellos tienen mucho más para enseñarnos. Felicitamos por supuesto a todos los que colaboraron con esta causa y con otras causas que se necesitan.